Te debo mi vida, cuernito de Armani rameado Salvaste mi vida, la hora de pelear Saliendo de un antro quisieron tumbarme Mi cuernito Armani tuve que accionar Reina creo que me vienen siguiendo Detenme el bucana, les voy a atorar Reina hermosa, pásame mi cuerno Bríngale al volante y no mires pa' atrás Cortaba cartuchos, seguía rafagando macizo Montado en mi raptor, no podía blanquear Me traiba en cortito, no podía rajarme Ya andaba enterrado, tenía que matar Reina hermosa, no estés tan nerviosa Pisale hasta el fondo, nos van a alcanzar No más que se acomoden mis brazos Los hago pedazos, se van a sentar Sabían que era bravo, por eso querían venarearme Presencia del miedo, no puedo negar Plomazo y plomazo, no quería aflojarle Mi suerte de perro volvió a relumbrar Una bala tras paso al piloto, les golpeó La troca no pudo hacer más Lo confieso, me sentí perdido Me salió la yuca, me pude fugar Te debo mi vida poderoso, arma ni rameado No te me rajaste a la hora de pelear Tengo la costumbre, tengo la costumbre de andar ensillado La gente es corriente, no puedo confiar Fue un regalo de un señor muy grande Que es pieza importante allá en Culiacán Sigo firme y macizo a la empresa Dedo en el gatillo Listo pa' accionar Dedo en el gatillo Dedo en el gatillo Listo en el gatillo Dedo en el gatillo Gracias por ver el video.